¿Qué tal amigos de Norte Play? Nuevamente hablando con candidatos de cara a las PASO del 18 de junio aquí en la provincia. Y hoy tenemos a Lorena Castillo, que forma parte de la lista Compromiso Chaqueño, que integra el Frente Chaqueño aquí en la provincia. Esta lista de Compromiso Chaqueño tiene sus candidatos para resistencia. Y nos va a contar Lorena un poco cómo están trabajando para llegar al Consejo. Buenas tardes Lorena, gracias por acercarte. Buenas tardes, primeramente estoy muy agradecida por este espacio, porque la verdad que creen un espacio para poder llegar a la gente, a la gente que por ahí no nos conoce, a la gente que por ahí no sabe qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos lograr, realmente es muy importante para nosotros. Los partidos chiquitos, los partidos nuevos, nosotros pertenecemos a un grupo de gente que tiene mucho trabajo hecho en territorio, trabajo que por ahí hace falta desde los concejales, te estoy hablando. Nosotros queremos hacer llegar a la comuna los problemas reales que tenemos en los barrios. nosotros conformamos una lista de gente, como son docentes, pastores, en mi caso soy enfermera universitaria, perdón, profesional, y tenemos hecho un trabajo, trabajamos desde los barrios. Nosotros trabajamos con la comunidad, trabajamos en los comedores, tenemos diferentes talleres, oficios, y lo que nosotros queremos es por ahí darle otra visión desde la comuna hacia la gente, tener más llegada a los barrios. ¿Y cuáles son esas problemáticas que ustedes detectaron en los barrios? En los barrios hay mucha problemática. Te puedo empezar diciendo del barrio Betina Vázquez que es imposible salir cuando llueve. Tenemos una población muy grande, tenemos gente con chicos discapacitados, tenemos gente que no puede salir de los barrios cuando llueve porque no llega al transporte. Cuando no llueve tampoco, porque llega un horario donde los remises no entran, tenemos falta de seguridad tan importante que es para la gente adulta, la gente que vive sola, los chicos. Eso se da en todos lados, no solamente por afuera, sino necesitamos más presencia de seguridad en los barrios, necesitamos darle a los chicos más educación. Y todo eso se logra a través del conocimiento de los problemas puntuales que hay en cada barrio. O sea, nosotros lo que planteamos dentro de nuestro equipo, dentro de las listas que hemos armado y dentro del pedido de la gente es la llegada de los funcionarios a los barrios. O sea, hoy nos encontramos con concejales, te hablo puntualmente de donde yo estoy pidiendo para llegar, digamos, no hay presencia de ellos dentro de los barrios. O sea, necesita un mayor contacto cercano del funcionario con la gente. Con la gente, conocer la problemática real. Se habla mucho de los problemas, pero no se enfoca el problema real. O sea, está muy lindo todo lo que se hace, resistencia está creciendo, es impresionante el trabajo que se está haciendo, pero hay problemáticas puntuales como, por ejemplo, el tema de, como te digo, el hambre, la discapacidad, el sacar a los chicos de los barrios, el que tengan actividades. Tenemos muchos centros comunitarios hoy, por ejemplo, que no tienen suficiente trabajo hacia la gente. O sea, nosotros hacemos un trabajo social en un centro de gestión, no desde el centro comunitario. Poder ocupar el máximo, explotar los centros comunitarios. ¿Cómo queremos hacerlo? Y nosotros queremos, por ejemplo, uno de los planteos que nosotros hacemos, es que todas las sesiones del Consejo Municipal se hagan en los barrios. Es algo que nosotros pedimos. Vos me podés decir, ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo te digo, ¿y por qué Elida Cuesta pudo salir por toda la provincia a sesionar? Y los concejales no pueden hacerlo en los barrios. Donde la gente pueda venir y decirte, ¿sabes qué? Tengo tal problema en mi barrio, puntualmente. Porque vos conocés tu barrio, yo conozco el mío, yo sé cuál es la problemática de mi barrio. Yo tengo luz, una excelente luz y tengo asfalto. Pero no a menos de 10 cuadras de mi casa, hay chicos que no pueden salir porque las calles son intransitables. Hay chicos que no pueden disfrutar por desierto de una plaza o de una salida después de las 10 de la noche porque no tienen un colectivo que llegue hasta el barrio de ellos. Entonces yo creo que lo que hace falta es el contacto del funcionario hacia la sociedad, hacia las personas con mayor vulnerabilidad. Nosotros tenemos acá una escuadra al municipio, nosotros podemos llegar y sentarnos y hablar con el intendente. Hay mucha gente que no lo puede hacer. Que no lo puede hacer, no porque el intendente no quiera, sino porque yo entiendo que la función del concejal es llegar al vecino y buscar la problemática del vecino. O sea, yo lo voté por eso. Pero resulta que yo en este tiempo no he visto la presencia de ninguno en mis barrios. Bien. Y desde el consejo, esta va a ser una propuesta que usted va a llevar, ¿no es cierto? La descentralización de las sesiones del consejo hacia los barrios. Así es. Es la primera y la más importante. Tenemos otras propuestas como es, nosotros queremos trabajar sobre tres ejes fundamentales que son la seguridad, salud y educación. En el tema de salud, mucha gente dice que no colapsaron los hospitales. Los hospitales están colapsados. El personal está colapsado. La gente después de la pandemia, la mayoría quedó con secuelas. Te estoy hablando del personal que está trabajando. Necesitamos gente nueva. Necesitamos un gran hospital que sea de resistencia. Que sea el apoyo para los centros de salud. Que sea el apoyo para el gran hospital que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa con nuestro gran hospital? Nuestro gran hospital reside de toda la provincia. Entonces, necesitamos un hospital que sea nuestro, que sea de los resistencianos. Que se ocupe también de los centros de salud. Ser un nexo. Aprender a ser un nexo entre la comunidad y entre nosotros los funcionarios. La otra de las propuestas es la creación de un hospital de resistencia. Que no llega a la complejidad del rando. Que sí, podría llegar. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Yo creo también a nivel de educación que se pueda hacer una escuela de salud, donde se capacite a las personas y que esas mismas personas puedan prestar servicio dentro de nuestro gran hospital. También entiendo que por ahí ese es un problema porque muchos me dicen, pero ¿y cómo lo puedes hacer? Y yo creo que los resistencianos tenemos un gran problema con los impuestos. La gente no sabe a dónde van los impuestos. La gente por ahí dice, uy, tengo que pagar esto porque me aumentaron esto. También por eso planteo el tema de sesionar fuera de lo que es la municipalidad. Porque entonces el vecino te puede preguntar y vos le podés decir, mira, estamos haciendo tal cosa. Con tus platas se está haciendo tal cosa. Lamentablemente hoy al tener las puertas cerradas o al tener funcionarios que están sentados en un escritorio, nosotros no podemos tener ese diálogo con esas personas y que ellos nos puedan explicar. Yo creo que muchas veces nosotros le echamos la culpa al intendente y al gobernador y nos centramos en ellos y nos olvidamos que no son ellos nomás. Que hay muchos que nos pueden dar explicaciones de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo. Pero para eso nosotros tenemos que salir, ellos tienen que salir a la calle y tener ese contacto con la gente. O si no, siempre va a ser más de lo mismo. Y conociéndola un poco a usted, Lorena, ¿usted trabaja además de enfermería en cuestiones sociales? Sí, toda mi vida. Coméntame un poco en qué consiste el trabajo y qué situaciones les toca ver desde el trabajo social. Nosotros hemos visto un poco de todo. Lo que más nos choca y más nos molesta por ahí es el tema del hambre. Nosotros hemos visto en los comedores niños que, siempre recalco esto, porque la verdad que para nosotros que lo vemos cotidianamente es muy doloroso, el niño que te pide para llevar un poco más a la casa para poder tomar más tarde y en realidad lo está llevando para su mamá. Entonces yo creo que nosotros desde tener una función, un cargo, nosotros también deberíamos ocuparnos de esas pequeñas cosas, grandes cosas. Digo pequeñas porque lo podemos hacer. O sea, es un plato de comida. Es como cuando vas a ir a tu casa, le pongo un poco más de sal y un medio paquete más de fideos y comen dos más, bueno, esto es lo mismo. Si nos juntamos todos y trabajamos por esa gente vamos a lograr mucho más. He visto casos de chicos sin sillas de rueda, que por ahí necesitan una silla de rueda especial acondicionada para ellos y no las consiguen o terminan haciendo rifas o terminan vendiendo cosas que necesitan en sus casas para poder cumplir esas necesidades. ¿Usted cree que desde el Consejo se puede intervenir en estos casos? Yo creo que se debe. Yo creo que se debe. Yo creo que para eso son electos. Yo creo que estamos en una discusión, por ejemplo, si la plaza se cerró, si la plaza no se cerró, cuánta plata se gastó. Uy, que quedó re fea la plaza. Yo la llevé el domingo a mis hijas a la plaza y no se podía estar de la cantidad de gente que había. O sea, qué horrible que quedó, que toda la gente va ahí a ver lo fea que quedó. Y yo creo que eso no tiene tanta importancia como una criatura que tiene hambre, que no tiene una silla realmente adaptada para él, que no puede viajar a Buenos Aires a hacerse un tratamiento para una enfermedad que tenga. También queremos trabajar mucho con el tema de la discapacidad. Tenemos el tema también de las drogas en los barrios. También queremos apuntar a eso. Se habla mucho de la diversidad, de las mujeres de diversidad. Y yo creo que le estamos fallando también a ellos. Yo creo que es muy amplio el trabajo que nosotros podemos hacer. Si ustedes miran nuestra lista, nosotros tenemos una mezcla pastores, tenemos docentes, tenemos asistentes sociales, tenemos expertos en seguridad, enfermeros, tenemos todo, comerciantes. Hasta tenemos un héroe, tenemos un héroe de Malvina dentro de nuestra lista. ¿Y por qué recalco esto? Porque un héroe de Malvina, qué importante que es hablar de ellos. No un día al año, todo el tiempo. Contarles a nuestros hijos todo lo que pasaron ellos. Y todo eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer si salimos un poco de la oficina y tenemos contacto con la gente. Nosotros, hace 30 años que milito para el Partido Justicialista. Milito dentro del peronismo. Milito desde muy chica. La política de antes era distinta. Era una política donde mi mamá me enseñó, me crió una persona que fue concejal de Puerto Vilelas. Y nosotros trabajábamos desde lo que es la comprensión hacia la gente, a la necesidad de la gente. El buscar ayudar, el buscar ser solidario, el buscar la solución. Sentado en una oficina no lo vas a ver. Lamentablemente nosotros hoy, digo, elegimos mal porque fui parte de caminar y pedir el voto a los vecinos para esas personas. Y hoy están encerrados en una oficina y no salen a ver la necesidad real. Yo quisiera que vayan a mi barrio nomás. ¿Qué barrio es? Bueno, mi barrio es las 300 viviendas, pero todo atrás y adelante. Tengo asentamientos, tengo gente muy necesitada. Tenemos muchos discapacitados. Tenemos un centro de salud donde hay un solo médico que atiende un montón de niños y adultos. Por eso te hablo también de la saturación en lo que es salud. Que por ahí le echamos la culpa a los médicos, le echamos la culpa, pero no hay, no alcanza. Entonces necesitamos trabajar más sobre eso. Lorena, como para ir cerrando esta charla tan interesante, cuando la gente está enojada y la gente dice somos todos más de lo mismo, todos los políticos son iguales, otra vez elecciones y vamos a seguir igual, ¿qué le contesta a usted? Y yo lo entiendo, la verdad que yo lo entiendo y lo respeto, porque sí pasa, nos pasa a nosotros mismos que hemos caminado las calles y hemos pedido el voto. Por eso hoy yo pido por mi lista, porque nosotros buscamos gente que siempre está en la calle. A mí me vas a encontrar en la escuela ayudándole a mis hijas en los actos de mi escuela, me vas a encontrar en los eventos que hace la iglesia, me vas a encontrar sacando la basura en mi casa, yendo a comprar en el supermercado que a mí me gusta comprar, saludando a la gente, o sea, no me voy a esconder. Y sé que todos los que están en mi lista no se van a esconder porque nunca se escondieron, porque somos gente que caminamos la calle. No necesitamos eso, eso es lo que nosotros venimos a ofrecer. Y a la gente que me dice eso, y sí la entiendo, la entiendo porque nos ha pasado, nos ha pasado a nosotros que somos dirigentes barriales, de que nos digan, no, anda a hablar con fulano, y ese fulano nunca te atiende, nunca te soluciona, y vos te vas y le decís al vecino, aguantame un poco más, ya vamos a llegar a la solución. Y hoy nosotros queremos ser la solución, queremos ser la opción. Por eso nuevamente quiero agradecerte por este espacio, porque realmente nosotros queremos que la gente nos vea y nos conozca. Nosotros somos esto, nada más que esto. ¿Qué tenemos para ofrecer? Tenemos para ofrecer mucho porque tenemos muchas ideas para la seguridad, tenemos muchas ideas para educación, tenemos muchas ideas para salud. No digo que lo vamos a hacer en cuatro años, seguramente no, pero queremos ser el inicio de una generación de política distinta, una política que se haga en la calle, una política que se haga con el vecino, una política donde nos sentemos y que el vecino me diga, ¿sabes qué? Mi problema es que me rogan todo el tiempo, mi problema es que no puedo salir a mi casa con mi hijito discapacitado, empujando la silla de rueda, 10 cuadras, para que algún vecino llame a un remis. Mi problema es tal, puntualmente, pero para eso yo tengo que acercarme al vecino. Muchas gracias Lorena. Gracias a vos.